Una isla, un millón de historias. Bienvenidos a Vida de Nosotros TV. Hoy en Vida de Nosotros TV conoceremos a la artesana Maribel Rivera, presidenta del Moviarte en Río Grande. Y conoceremos al empresario Seymokendo de la página Saen Cotur del Grupo Humano de Puerto Rico. Luego conoceremos a la artesana Rosa Rodríguez del grupo de artesanos Yuiza y Endoiza. Y conoceremos al empresario Gabriel Ortiz de la página Tiento y Madera Vieja del Grupo Humano de Puerto Rico. Además veremos los nuevos videos de nuestros compañeros en Vida de Nosotros. Amigos, Vida de Nosotros TV acaba de comenzar. Departes de Moviarte. En Malo Everson's Gallery. Bienvenidos a Vida de Nosotros TV. Eso. Y amigos, antes de continuar, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube bajo el nombre Vida de Nosotros. También nos consigue en la página de Facebook Vida de Nosotros. Y en las diferentes plataformas como son Instagram, Twitter con el nombre Vida de Nosotros 1. Amigos, en nuestra noticia de la semana conversamos con la artesana Maribel Rivera del grupo de artesanos Moviarte de Río Grande. Ella nos va a hablar acerca de Melo Everson's Gallery en Río Grande. Veamos. Amigos, Vida de Nosotros hoy nos encontramos en Río Grande en Melo Everson's Gallery, aquí con nuestra amiga Maribel. Gracias, Maribel, por estar con nosotros en Vida de Nosotros TV. Gracias, Rey. Maribel, cuéntanos esto. Bueno, Melo Everson's Gallery es una galería, ¿verdad? El dueño se llama Kevin Melo Everson's Gallery y él nos ha dado un espacio para artesanía 100% puertorriqueña poder estar aquí, ¿verdad? En distintos días de la semana, que serían miércoles, viernes, sábado y domingo. Y ya estamos aquí exponiendo nuestro arte en Palmer. Esto es la calle principal número 20 en Palmer, Río Grande. Y lo buscan en Waze, en GPS, uno llega a Melo Everson's Gallery, al frente del correo. Nada, amigos, pues dense la vuelta por aquí en Melo Everson's Gallery, Río Grande. Te presentamos al artesano certificado Odilio González de Ajuntas, Puerto Rico, con sobre cinco años de experiencia. Prepara todo tipo de tiesto y canatas artesanales duraderas, ideal para tus orquídeas y bromelias o para aquellas personas que viven en lugares secos. Además, los decora con dibujos de garitas, banderas y otros diseños. Al artesano Odilio González los consigue al 9-625-0486 o en las diferentes ferias de Puerto Rico. Llámalo. Y ahora pasamos a conocer al empresario Zain Oquendo de la página Zain Couture del Grupo Manos de Puerto Rico. Amigos, y nosotros todavía nos encontramos desde Montellera con nuestro amigo Zain. Gracias, Zain, por estar con nosotros en Mielo Everson TV. Gracias a ustedes. Zain, cuéntanos, ¿qué tienes para ofrecer al público? Ok, bueno, el Zain Couture es una línea de joyería fina diseñada en plátano E25. Nuestros símbolos son endémicos de Puerto Rico. Tenemos el coquitaino, el soltaino, la garita del morro, la bandera de Puerto Rico. Tenemos también brazaletes para poner los charms. Y también diseñamos correas en cuero genuino para Apple Watch. Guau. O sea, desde lo moderno hasta lo más sencillo y lo delicado. Entonces, ¿y redes sociales que te pueden conseguir, Zain? Ok, pues mira, me pueden conseguir en Instagram como Zain Lael, en Facebook como Zain Couture. Y también pueden visitar nuestra página de internet que es www.zain.co. Para aquellas personas que no han visitado un mall virtual o una tienda de estas virtuales, Zain yo creo que tiene la oportunidad para ustedes para que vean y de dónde apoyen los productos locales de Zain, ¿verdad? Claro. Así que... Aroma Bath Boutique de Nani Ortiz y Carlos Rivera en Cuamo, Puerto Rico. Microempresa familiar con sobre 10 años de experiencia dedicada a la elaboración de jabones, velas y productos naturales. Además, ofrecen talleres y venden los materiales para todas tus creaciones. Los talleres ofrecen un espacio cómodo para que cualquiera pueda aprender a crear lociones, aromatizadores, jabones de glicerina personalizados o con propiedades medicinales. Para más información, comunícate al 787-415-3585 o por su página de Facebook, Dulce Aroma Bath Boutique. Porque la calidad, honestidad y el trato amistoso es nuestra mejor receta. Te esperamos. Amigos, ahora pasamos a conocer a la artesana Rosa Rodríguez del grupo de artesanos Yuiza Inc. en Loiza. Te amo. Amigos de Villanosa TV, hoy nos encontramos en Loiza con nuestra amiga Rosa. Rosa, gracias por estar con nosotros en Villanosa TV. Rosa, cuéntanos, ¿qué tienes para nosotros en tu mesa? Pues en mi mesa tengo cremitas artesanales hechas asca, desde cremitas, splash, tengo difusores, estos difusores se usan con unos palitos, los cualitos le dan olor a la cauca. Tengo cremitas naturales, tengo splash, tengo perfumes en aceite, tengo desde jabones, difusores, que era para los quemadores, jabones naturales, hechos a base de aceite. Y Rosa, y redes sociales, ¿dónde te pueden conseguir? Pues me pueden conseguir por Facebook como Rosa Rodríguez y al numerito 939-268-6134. No puedes conseguir esa casa que tanto deseas, no puedes conseguir ese auto que tanto quieres, yo tengo tu solución. Mi nombre es Miguel Luciano, represento a Trano, mi número es 787-452-9187 para una consulta libre de costos, estamos aquí para ayudarte. Miguel Luciano, representante de Trano Ante en Puerto Rico, lo consigues en el 787-452-9187. Y amigos, ahora conoceremos al empresario Gabriel Ortiz de la página Tiesto y Madera Vieja del Grupo Manos de Puerto Rico. Veamos. Amigos bien, nosotros estamos desde Montellera con nuestro amigo Gabriel, gracias por estar con nosotros en Bien Nosotros TV. Gabriel, cuéntanos, ¿qué tienes para ofrecerle al público? Pues mira, básicamente pues tenemos todo lo que es el concepto, ¿verdad? En lo que es Tiesto. Todos nuestros Tiestos pues están acompañados de sus cactus y sus suculentas. Trabajamos todo lo que es cactus y suculentas. Combinamos lo que son Tiestos de barro, pintados todos a mano. Y los Tiestos en madera, todos son hechos a mano también. Y mira este detalle para la oficina. Eso es, está espectacular. Un regalo, y ahorita que se acerca el Día de Padre o el Día de Madre. Exacto, para la oficina. Gabriel, ¿y dónde te pueden conseguir las redes sociales? Pues nos consiguen en Facebook como Tiestos y Madera Vieja y en Instagram como Tiestos y Madera también. Ahí pues nos pueden escribir por vía Messenger o mensaje de texto. Encuentran nuestros números de teléfono al 446-4392 para órdenes, cumpleaños, cualquier tipo de actividad, centros de mesa, etc. Los preparamos, obviamente con previo aviso. Y nada, estamos a la orden ahí. TV es traído a ustedes por Wood Natural Court, del artesano Fernando Cordero. Se dedica al corte de piezas de árboles caídos para decorar cualquier tipo de actividad. Bodas, quinceañeros, artesanías y más. Lo consigue en su página de Facebook Wood Natural Court o al 787-598-4138. 787-598-4138. Y amigos, esta semana la chef Milda Morales estuvo en la placita Roosevelt de Atorrey con la agrónoma de la microfinca. A continuación, un pequeño cemento de su blog. Bienvenidos a un nuevo blog de FitCook para vida a nosotros. Hoy nos encontramos en el mercado orgánico en la placita Roosevelt y vamos aquí a ver a una chica emprendedora. Se llama Microfinca. Así que vamos a ver qué nos tiene esta chica. Miren, esa mesa está espectacular. Y eso que llegué un poquito tarde porque me dice que ya se llevaron todas las cositas. Así que vamos a ver qué nos tiene esta chica para ofrecer y dónde la podemos conseguir. Y aquí llegamos a esta mesa tan espectacular que me ha encantado, la microfinca. Chica, buenas tardes. Bienvenida a vida de nosotras hacia la sección de Migda. Cuéntanos dónde te pueden conseguir. Cuéntanos todas estas bellezas que tienes aquí. En esta ocasión, la artesana Jessy Edgar responde a la pregunta si se le debe cobrar a los artesanos en las ferias y festivales. Veamos. Bienvenidos a vida de nosotros. Gracias como siempre por acompañarnos y gracias por todas las sugerencias que nos traen todos los días. Hoy quiero hablarles sobre si a los artesanos se les debe o no cobrar cuando participan de una actividad. Tal y como está la ley en las actividades más grandes, de gran envergadura, la ley establece un tope de 45 dólares por el espacio que uno va a utilizar. Pero la ley es muy ambigua y no especifica quiénes pueden cobrar esto, no especifica claramente cuándo, cómo, en qué circunstancias, cuántos días va a durar la actividad. La ley es muy, muy, muy abierta y se ha prestado para que en la gran... Amigos, hasta aquí Vida de Nosotros TV. Esperamos haya sido de su agrado y nos vemos en otra sección más de Vida de Nosotros TV. Bendiciones, gente. Estamos llegando a 9.000 a 9.000. Gracias a ustedes. Gracias por su apoyo. Bendiciones. Amigos, en esta ocasión la artesana Jessy Delgado nos pregunta. Amigos, en esta ocasión la artesana Jessy Delgado hace... Y amigos, Vida de Nosotros TV acaba de convocar. Bendiciones. 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 Bendiciones.